Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Quero perdido Kuduro Balanza que es una locura Y hoy, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te cante ahora, que todo solo empieza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que todo solo empieza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado O-Oi, oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar, futuro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás vivo a danzar, futuro Oye, oye, oye A los palacos La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canti ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canti ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro AionX